Música Hoy vamos a hablar de la colaboración de MomView de Mamamoo con Seulji de Red Velvet con su canción Selfish Música Lo primero que podemos ver en el vídeo es que se tratan de dos chicas que son amigas y que tienen una vida que les gustaría que fuera ostentosa pero en realidad es todo lo contrario El vídeo es bastante cómico, podemos ver a MomView en una plaza fingiendo que es una playa, podemos ver a las chicas en autos de juguete fingiendo que son autos de alta gama y metiéndose en discusiones con nenes chiquitos por jugar en máquinas arcades En el vídeo las integrantes del grupo hablan acerca de querer ser otra persona, de poder tener una vida diferente a la que tienen, una en donde no tengan preocupaciones por trabajar o en si precisamente por el dinero Es un tema un poco complicado de hablar pero todos en algún momento tuvimos alguna sensación de querer tener más y mucho 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 más Sin embargo no hay nada más lindo que conformarse con lo que tenemos y ser felices sin seguir deseando cosas Ya que en realidad si seguimos deseando nos vamos a olvidar de ser felices Así que es mejor tomar esto de su lado de comedia y no de su lado serio ya que si no sería un poco triste sus vidas Música Si aparece el logo de Creepy Cookie por acá te invitamos a que te pases por nuestro canal Ahora vamos a pasar a los trópicos de siempre saldiéndonos la coreografía ya que este vídeo no tiene coreografía Vamos a estar hablando de la ropa La ropa es bastante colorida y un poco exagerada Pero va muy acorde con el estilo que representa el vídeo A mi parecer personal no me gustó pero si va acorde a todo el concepto Ahora vamos a hablar de la canción La canción es realmente muy buena con un estilo diferente Con un ritmo más bossanova y algo muy distinto que no se ve muy seguido en el K-pop Está muy bien cantada ya que las dos chicas son muy buenas en lo que hacen Y realmente es muy original y muy recomendada Música El vídeo en sí es muy gracioso Tiene muchos detalles que son muy graciosos de notar Y las chicas son tan carismáticas que le agregan más diversión Es un muy buen vídeo y muy recomendado Y como conclusión final de todo esto vamos a decir que Selfish es una canción que se recomienda Porque es realmente muy buena Con un muy buen vídeo que la acompaña Y con un gran conjunto para divertirse y recomendarles a nuestros amigos Yo soy Lola, esta es la señora banca Y no olvides suscribirte, darle manita arriba al vídeo si te gustó Y activar la campanita Tampoco olvides compartirlo con todos tus amigos Nos vemos la próxima, chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!